pero no podía. Me casé con mi esposa, tuvimos problema, ya a punto hermanos de separarnos y somos casados en una iglesia con los hermanos dominicales, la iglesia de, digamos, la congregación o decimos de otra dominación, si alguien, un hermano de Pentecostal está acá, puede levantar tu mano, nadie, pero tú sabes hermanos cuando nos casamos nuestros padres, quizás algunos padres, cásate hijo, cásate hija, pero solamente nos dé una carga, pero ningún consejo hermanos, cómo vivir una vida en un casamiento, solamente cásate, pero ven el tiempo, vinieron mis hijos, son cinco hijos, pequeñitos, chiquitillos hermanos, uno tras otro, ahí donde viví una necesidad muy grande hermanos, posiblemente una pobreza podemos decir, pero empecé a aclamar al Señor, Señor Jesús, ayúdame. Me acuerdo, mi mamá me decía, hijo pedí sabiduría, pero qué sabiduría voy a pedir, pedí sabiduría, solamente pedí, Señor dame sabiduría, pero pedí al Señor sabiduría, Señor dame sabiduría. Pero un día el Señor me dijo, yo quiero hablar un poquito del sueño, pero ojalá que el sueño viene del Señor hermanos, yo no quiero hablar de mis propios, digamos, sueños. Un día el Señor me reveló en sueño, una mañana, era a las tres de la mañana, cuando el Señor me dijo, me llevo en un sueño hermanos, en una casa, en una puerta, llegué en una ciudad, llegué, toqué la puerta, pero antes de tocar la puerta hermanos, vi una letrera arriba de la puerta de la casa, dijo, bienvenido al centro de la sabiduría. Ahí estaba una letrera, dice, en Proverbios 2.19, tú puedes ir a ver este versículo, es un texto muy importante para la vida de este hombre. Proverbios 2.19, ahí es el texto, estaba en esa letrera, en ese rótulo, pero me entré en esta casa, estaba un señor vestido de puro blanco, estaba ahí sentado en la mesa, y directamente yo pregunté mi trabajo, porque yo estaba en la necesidad, pregunté, Señor vine a pedir mi trabajo, pero el Señor me respondió, dijo, estás buscando trabajo, sí, Señor, bueno, él levantó un paquete de puras hojas, blancos, me dio el Señor, aquí está, hijo, pero la pregunta es, pregunté al Señor, ¿cuánto me va a pagar, Señor? ¿Cuánto? Pero el Señor me respondió, dijo el Señor, si vas a rellenar todo mi acuerdo, hermanos, no puedo escribir mi sueño, pero ojalá este sueño viene del Señor, porque en ese día yo estaba aclamando al Señor, sabiduría, sabiduría, Dios cambia mi vida, yo estaba en esta iglesia, iba, bueno, en la iglesia, pero solamente a sentar, a pasar tiempo ahí, apenas yo aguantaba tres horas en la iglesia, sentado ahí, pero apenas aguantaba tres horas, pero por eso cuando llegué en esta iglesia, dice que un día es un día del Señor, ¿cómo podemos aguantar un día? No puedo aguantar un día, pero el Señor me respondió, hijo mío, aquí está, tienes que llenar todos esos requisitos, pero Señor, ¿cuánto me vas a pagar? El Señor me respondió, te voy a pagar millones de millones, me acuerdo bien, mira cuánto Jesús nos va a pagar en el último tiempo, millones de millones, no se puede, el regalo de Jesús nos va a dar, hermanos, muy grande, por eso, preparémonos, porque el galardón Jesús va a venir a recompensar a cada uno, es grande, hermanos, pero después de eso, pensé venir en este país, me voy en Estados Unidos, Señor, llévame, y nunca voy, me voy a apartar de ti, Señor, oré con mi esposa, Señor, llévame en Estados Unidos, llegué acá, ahí conocí a mis hermanos, a mis amigos, me trajeron esta iglesia, pero ¿sabes qué, hermanos? Yo no sabía si existe una iglesia que guarde el sábado, solo yo leía la Biblia, la Santa Biblia es la que nos habla, hermanos, no el hombre, por eso hay veces algunos dicen, puedes hablar, digamos, en una controversia, digamos, discusión ahora, todo el mundo dice, ¿el sábado o el domingo? Les digo, claro, hermanos, no me habló el hombre, pero gracia, el hombre me llevó así como Jesús, así como Andrés llevó a Natanael a ver a Jesús, ¿qué dijo Natanael? ¿qué dijo Natanael? Cuando Andrés dijo, vamos a ver ahí, ¿el Mesías va a salir de dónde? ¿de dónde iba a salir el Mesías? Andrés dijo a Natanael, me acuerdo un texto, está en San Juan, cuando Felipe dijo a Natanael, vamos a ver a Jesús, Jesús, pero no puede ser de Nazaret, va a salir algo bueno, bueno, ¿han escuchado este texto? Cuando Natanael dijo, no puede ser alguien bueno va a salir de Nazaret, posiblemente esta iglesia, podemos decir, esta familia, o Cristo Jesús es el centro de la iglesia, la verdad que puede transformar tu vida, hermanos. Mira, cuando Natanael dijo, vámonos, pero dice que Natanael fue a orar bajo una guerra, oró al Señor, Señor Jesús, no sé si es cierto, tú existes, no sé si tú eres la verdad, Señor Jesús, pero Jesús dice que vio a Natanael bajo la guerra, pero antes de eso Jesús dice que venía Natanael y Israelita, bienvenido, bienvenido, ven. La historia de Natanael, hermanos, cuando se acercó a Jesús, porque Natanael quería estudiar, quería ir con los judíos, pero Natanael buscó, fue a Jesús a buscar a Jesús, hermanos, me gustó cuando Jesús dijo, ven, ven conmigo Natanael, pero por eso, hermanos, cuando yo llegué con esta familia, fui a ver la palabra de Dios, pero por eso, el Señor me decía antes, me llevó en un lugar del centro de la sabiduría, la sabiduría es la palabra de Dios, hermanos. Yo quiero hablar un poquito del día del Señor, del día del Señor, el sábado, ese es un mandamiento, ese es un mandamiento, yo no sabía eso, pero no sé cuando el Señor, igual como una joven o un joven, se enamora de una muchacha, o igual como una joven se enamora de un joven, así fue mi vida, mi alma en Jesús, me enamoré de Jesús, totalmente, y fui a escudriñar la Escritura, gracias a mis hermanos, me llevaron a estudiar la fe de Jesús, ustedes saben, la fe de Jesús es un folleto, siempre los hermanos están estudiando con alguien, cuando empiezan a estudiar la Biblia, empecé a estudiar la fe de Jesús, después me dieron la fe de Jesús, vi 20 lecciones, después pasé de 20 lecciones, empecé a estudiar después, ustedes saben, ¿qué otras lecciones viene después de las 20 lecciones de la fe de Jesús? Exactamente, ya de las profecías, pero por eso no me quedé ahí hermanos, por eso el Señor me usó como un instrumento, el Señor me empezó a hablar conmigo a través de su palabra, a través de su palabra el Señor empezó a hablar, pero antes de eso hermanos, yo pedía al Señor, Señor dame sabiduría, Señor yo quiero predicar tu palabra, pero por eso hay veces, mi hermano José me llamó hace dos semanas ahora, vas a venir testificar de tu testimonio hermano Aníbal, ¿será que me voy a negarme? Porque pedí al Señor, quiero testificar de ti, y si alguien me llama, bueno hermano Aníbal vas a venir a testificar de Dios, por eso aquí estoy, aunque un poquito nervioso, pero pedí al Señor, Señor llévame, pedí al Señor, Señor llévame a predicar tu palabra, hace muchos años atrás pedí al Señor, yo quiero predicar tu palabra Señor, pero gracias a Dios, nos habló a través de su Santo Espíritu, por eso estoy acá, mira cuando empecé a estudiar la palabra de Dios, acerca del sábado, podemos hablar de otro tema hermanos, pero a mí me gusta, a mí me impactó este tema, porque es una verdad oculta, para este tiempo del fin, pero gracias al Señor, no solamente yo hermanos, como el Señor me usó, yo era miembro de la iglesia, pentecostal, allá, en Guatemala, yo soy de Guatemala, mira, el Señor, me habló, pero tú no puedes quedarte solo, como un miembro, no puedes, tienes que hablar, el Señor también, empezó a hablar conmigo, a través de la Biblia, yo quiero leer, este texto, está en, Isaías 58, hermanos, está en Isaías 58, vamos rápidamente, vamos a salir, muy rápido, 58, 58, 11, y 12, dice Isaías 58, 11 y 12, el Señor te guiará siempre en las sequías, te saciará y fortalecerá tus huesos, serán como huerta bien regada, como manantial inagotable, versículo 12, redificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos, hace muchas generaciones, y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas, para andar, hermanos, este texto, hermanos, el Señor me dio, no puedo quedarme así nomás, sin anunciar tu palabra, porque había un mi hermano, me decía antes, mi hermano, ¿por qué no hablamos con la pastora? Nosotros teníamos una hermana, le decimos pastora, ¿por qué no hablamos con ella de cerca del sábado, un día de reposo? Porque aquí está en la Biblia, decimos nosotros, entre nosotros mismos, con mi hermano mayor, pero él no se animó, yo fui a hablar con la hermana, mi hermana María, pero existe un día de reposo, pero en ese pueblo, hermanos, no existía presencia adventista, un pueblo se llama San Rafael Petzal, departamento de Huehuetenango, Guatemala, no existía, no hablaba del sábado, ninguno, pero por eso el Señor nos hablaba, a través de la Biblia, en 58, versículo donde el Señor dice, versículo 13, que existe un día del Señor, yo decía a la hermana, ponga mucha atención, la hermana nos dijo, no es que Jesús cambió el reposo, el reposo el día de hoy es el domingo, nosotros nos regresamos otra vez, mira, somos niños espiritual, nos regresamos otra vez, porque nosotros no tenemos estudio de teología, ella había estudiado mucho, la otra vez queríamos hablar, pero no sabía si existe una iglesia adventista del séptimo día, por eso cuando Natanael dijo, fuimos a orar con el Señor, fuimos a hablar Señor, muéstranos, Señor queremos sabiduría, Señor enséñanos a predicar tu palabra, Señor queremos predicar, enséñame la verdad Señor, envíame a mí, cuando Isaías escuchó la voz de Dios, está en Isaías 6, 8, cuando Isaías escuchó la voz de Dios, ¿a quién irá de nuestra parte? ¿Qué respondió Isaías? Envíame a mí, esta es la palabra que yo dije en mi oración, al Señor, envíame a mí Señor, pero cuando Él escuchó mi voz, escuché la voz de Dios, y cuando Él escuchó mi respuesta, por eso nos mandó, dos años yo estuve aquí en este país hermanos, una vez vine a visitar esta iglesia, esta familia, en la iglesia de Leicor, donde estoy pasando mucho tiempo ahora, yo no estuve ni un día, ni una hora allá hermanos, todo el día, yo trabajaba, siete días en la semana, pero cuando escuché este mensaje hermanos, cada sábado, el Señor me hablaba, este es mi día, no puedo soportar, mi esposa sabe, yo comunicaba con ella, mija mira, vamos a aceptar, al Señor, porque nos está hablando, que su día es sábado, pero donde dice, no dice los hermanos, si la Biblia dice, no dice los hermanos, por eso ustedes no pueden dialogar, con un hombre que no está de acuerdo, si es el día del Señor, déjalos, solamente predica la verdad, déjalos, no puedes discutir, solamente escrito está, solamente, escrito está, Jesús respondió, tres veces, escrito está, Satanás respondió, una vez, dijo a Jesús, escrito está, pero Jesús respondió, tres veces, escrito está, por eso, el Señor me estaba hablando, vas a ir en Guatemala, me voy a ir en Guatemala, pero no me voy, así nomás, fuimos, yo mi otro hermano menor, él rápidamente, tú sabes, cuando un discípulo quería, seguir a Jesús, mira mi hermano, ya encontré a Jesús, vámonos, él dijo vámonos, él llegó también acá, y empezamos a estudiar la Biblia, él dijo vámonos también, gracias a Dios, él es, el encargado de la iglesia, allá en Guatemala ahora, son tres, mi sobrino, la edad de él, igual que yo, 36 años, mi sobrino era pastor, en ese momento, era, era pastor, había sacado, el estudio de teología, era pastor, pero nosotros empezamos a estudiar, un año cabal, empezamos a estudiar la Biblia, la fe de Jesús, encontramos, el número 9, 10, acerca del sábado, acerca de la ley de Dios, él empezó a hablar también, con nosotros, a predicar, juntamos, toda la iglesia hermanos, toda la iglesia, era 70 miembros, toda la iglesia, juntamos en ese momento, por eso, el Señor, siempre nos habla, el Señor hermanos, mira, tú jóvenes, joven, tú jóvenes, jóvenes en este momento, ya que, es, es una tarde de jóvenes, verdad, pero así como el hermano dijo, no solamente los jóvenes, tú puedes ser joven también, levántate, sean como joven, prediquemos la palabra de Dios, mira, empezamos a estudiar, un año, de paciencia, los hermanos, no querían aceptar, nosotros seguíamos orando, orando con ellos, estudiando, pero llegó el momento, un momento hermanos, mira, cuando el Señor nos habla, mira, yo no sé, hay veces, yo le dije al Señor, será que el Señor, me hablaste en sueño, era una noche, yo estaba estudiando, de las profecías, del, a dos mil, trescientas, tardes y mañana, los, a mil doscientos, sesenta días, yo estaba estudiando, está ahí en Daniel, ocho, catorce, pero el Señor, me habló en sueño, era una, una mañana, como a las dos de la mañana, el Señor, me estaba diciendo, yo estaba comentando, mi hermano José, cuando el Señor me dijo, Aníbal, tú vas a poner, la figura, de los tres ángeles, a la puerta, a las dos puertas, de tu casa, pero, quería despertarme, pero, como que yo estaba dormido, o no, estaba, totalmente, no hermanos, estaba despierto, cuando me desperté, me levanté, a leer la Biblia, otra vez hermanos, agarré un, gracias a Dios, mi hermana, Angélica Cortés, ella me regaló un libro, se llama, las hermosas enseñanzas, agarré este libro, también, fui a estudiar, también, acerca del sábado, ese es el punto, donde estaba yo, muy concentrado, para predicar, la verdad presente, la verdad, la verdad, hermanos, que transforma, tu alma, tu vida, porque Jesús, va a volver pronto, a levantar a su pueblo, está en Apocalipsis, también, 12, donde dice, aquí está la paciencia, de los santos, los que guardan, los mandamientos, de Dios, tienen la fe de Jesús, el Señor, me estaba hablando, vas a poner, mira hermanos, me levanté, en ese mañana, Señor, será que voy a poner, la figura, o la imagen, de los tres ángeles, a la puerta de mi casa, no era así hermanos, Señor, empecé a orar, con el Señor, no, este es mi texto, favorito, yo estaba empezando, a leer, el Isaías 58, 13, cuando él dijo, si retires tu pie, de pisotear el sábado, de hacer tu voluntad, en mi día santo, si el sábado, llamas delicia, santo, glorioso del Señor, y lo veneras, no siguiendo en tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras vanas, pero antes de ese versículo, me encontré, el versículo, versículo 12, y el versículo 11, yo estaba leyendo, el versículo 12, también encontré, donde el Señor, me habló en este, no en sueño, porque, pero me gusta, escuchar la voz del Señor, en sueño hermanos, y me gusta, escuchar su palabra, en la escritura, más importante, la escritura, porque hay veces, la escritura nos habla, ni queremos escuchar, está en Isaías, también dice, hasta tapamos el oído, no queremos escuchar, la voz de Dios, pero en ese momento, estaba leyendo, este versículo, el versículo 12, redificarás, las ruinas antiguas, y, dice el Señor, las ruinas antiguas, levantarás, los cimientos, puesto, hace mucho tiempo, en generaciones, y serás llamado, reparador de muros caídos, restaurador de calzados, de andar, para andar, no me quedo acá, no más Señor, Señor, ahora sí Señor, vamos a decir a los hermanos, tenemos que levantar, altares, así como Dios dijo, a Elías, Elías, tienes que levantar, altares, derribadas, ¿ya? ¿Quién quiere hacer a eso hermanos? No podemos hacer con nuestras propias fuerzas, nunca jamás hermanos, no podemos, el Señor sí es el poderoso, el que te puede usar, si tú dejas en las manos, el Señor que te uses, que te use hermano, que el Señor te use, así como cuando, cuando Dios está en Jeremías 18, versículo 1, cuando Dios llevó a Jeremías, a ver a un hombre, ¿qué estaba haciendo el hombre? Si tú no quieres, dejarte en las manos de Dios, que Él haga, que Él quiere de ti, ¿cómo? como una vasija, en la mano de un alfarero, está en Isaías, perdón, en Jeremías 18 hermanos, me acuerdo yo, este texto también, también el Señor me dijo también, en su palabra, si nos dejamos en las manos del Señor, que Él nos use, pero no en ese momento, hoy empieza hermano, hoy pedí al Señor, mira los muchachos, mira los niños, estaban cantando acá, y son esos, los reparadores de muros, caídos, son los que van a levantar altares, para en este último tiempo, son esos, nuestros niños hermanos, nuestros jóvenes, van a proclamar, el mensaje de los tres ángeles, para este tiempo del fin, así como el título, estoy viendo acá, son los que van a transformar, que el enemigo hermanos, el enemigo ha venido a destruir, el enemigo ha venido a cambiar, a meter el error con la verdad hermanos, cuando Satanás dijo, a Eva, no es cierto, no moriréis, no es cierto, mira el árbol está, que Dios dijo, que no comieras, pero si, si tú vas a comer, mira, vas a volver como Dios, esa es una, esa es una verdad, también Satanás, mezcló la verdad, con la mentira también, por eso estamos equivocados hermanos, pero vamos, con la palabra de Dios, vamos a agarrar nuestra Biblia, yo puedo decir hermanos, no es la iglesia adventista, no es el nombre, está afuera, y posiblemente, ese rótulo está afuera, está predicando también, pero no vas a confiar en el rótulo, está afuera, tú, el Señor, te ha levantado hermanos, para proclamar el mensaje, para proclamar, para levantar muros caídos, este es mi versículo también, dice, versículo 13, perdón, versículo 14, redificarás las ruinas antiguas, me acordé de este, el Señor también me habló, en Isaías 48 también, el Señor no habló en secreto, dice su palabra, yo estaba ahí, cuando cambiaron el día del Señor, pero no ahí dice la Biblia, pero dice, yo estaba ahí viendo, cuando, cuando cambiaron el día del Señor, después de Jesús, cuando Satanás quería, unos siglos, después de Jesús, dos siglos después de Jesús, cuando anticristo entró, por eso muchos hermanos dicen, el anticristo no ha venido, quien dice que no ha venido el anticristo, hasta el apóstol Pablo dijo, ya está obrando, hace años, pero hoy tenemos que levantarnos, como centinelas, dice la sierva del Señor, alzar nuestras voces, para un mundo de hermanos, caídos en el pecado, gracias a Dios, mira, allá en Guatemala, ya aceptaron dos parejas, jóvenes, muy misioneros, están predicando, ahora ya llegó un muchacho acá, muy misionero, gracias a Dios, llegó en Cancún, México, salió de la casa, de su padre, su papá, era pastor, y por eso, por aceptar esta verdad, mira hasta donde hermanos, el enemigo, quiere destruir el pueblo de Dios, cuando un muchacho, de 23, 24 años, mi hermano se llama Marco Antonio, llegó en Cancún, México, salió de la casa, por causa de la verdad, por causa del sábado, si tú vas a aceptar el sábado, hijo mío, te vas a ir de la casa, el papá de él, es pastor de la iglesia, impacto del Espíritu Santo, pero él no se quedó ahí, él empezó a predicar, el mensaje, que tenemos nosotros, para este tiempo del fin, él, hasta él predicó, primeramente, que yo, aceptó, aceptar una pareja, a través, de él, el señor, usó, mi hermano Marco Antonio, Gómez, él usó también, él empezó, a estudiar la fe de Jesús, y aceptaron, otra pareja más, bendito sea Dios hermanos, ya la iglesia está creciendo, pero vamos a seguir orando, tenemos como, ahora tenemos como, 25 miembros allá, y más, nosotros, 35, aproximadamente, 40 hermanos, en el año, 2014, ahí donde, salimos, de la iglesia, pentecostal, nosotros empezamos, a alquilar, una casa, en el, en el 2018, empezamos, a juntar, el dinero, en el 2019, llegamos acá, con mi esposa, y empezamos, gracias a Dios, también, un mi hermano mayor, que yo, llegó primero, y empezó a, a dar el dinero, para la construcción, del templo, ahora, tenemos el primer, nivel de la iglesia, allá en, en Guatemala, hermanos, pero no vamos a quedar aquí, vamos a seguir luchando, hermanos, aún falta, pero el señor, es el que va al frente, así como el canto, dice, el canto, está, en, 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 el canto, en el 516, si no estoy mal, firmes y adelante, firmes y adelante, este canto, también me gustó, yo era, yo era un bajista, de un grupo, en la iglesia, pentecostal, yo era músico, me iba, en muchos lugares, antes hermanos, hasta estuvimos, en cenarios, pero solamente, me sentía yo, cuando yo estaba ahí, hermanos, solo, puro emoción, pero decía el señor, señor, será que esta adoración, donde estoy yo, será que esta es la adoración, hasta mis, los compañeros, de la música, me decía, mira, mi hermano Aníbal, mira, yo era, ya tenía yo, mi esposa, mis hijos, mira, vamos a ir con los jóvenes, tú sabes, los jóvenes allá, le gustan diversiones, mira, vamos a, qué tal, si llegan muchos muchachos, muchachas, posiblemente, se van a enamorar de nosotros, decía, mira, por eso clamé al señor, señor, esta es adoración, señor, así me decían, mis compañeros, eran jóvenes, por eso, teníamos un grupo, se llama, inspiración juvenil, se llama el grupo, pero no me quedé ahí, hermanos, clamé al señor, me sacó, me gustó, hermanos, cuando acepté, cuando entré, en esta familia, vi el himnario adventista, también, yo quiero decir, otro sueño, también, yo estaba comentando, comentando a mi esposa, yo tuve un sueño, mira, estaba en una casa, así como está esta, empezamos a cantar el canto, está ahí en el himnario, empezamos a cantar, a entonar un himno, está ahí en el himnario adventista, vi hermanos, ángeles rodeado, en sueño, el canto, que cantó mi hermanito, el número uno, era el canto, era el sonido del canto, estábamos cantando, yo vi ángeles, rodeado al, con trompetas, en la, en las manos, por eso, me gustó cantar, los himnos, de himnario, yo cantaba, no me gustaba cantar, quería aprender a cantar, con los hermanos, dominicales, quería aprender, pero no podía, solamente ejecutaba, yo el bajo, ya llegaba, ya llegando, me decían, unos compañeros, de los músicos, más famosos, de Guatemala, me decían, tú eres un maestro, del bajo, has estudiado, no estudié el bajo, me decían, pero, me, me decían, hermanos, también, me alegraba, yo hermanos, cuando me decían, tú eres un maestro, no por eso, yo tengo un maestro, que nos, nos puede enseñar, tenemos un maestro, que nos puede enseñar, su palabra, nos puede enseñar, sus cantos, los himnos, que podemos cantar, en nuestras iglesias, también, estaba viendo, los himnos, esos son himnos, angelicales, hermanos, es, un poquito, de mi testimonio, y también, la palabra del Señor, no nos quedemos, tenemos que levantar, muros caídos, altares caídos, nuestros jóvenes, nuestros niños, oremos por ellos, hermanos, yo tengo, cinco hijos, voy a estar orando, ya estoy orando, con ellos, apenas aprendí, gracias a Dios, también, me enseñó, a través, de nuestros hermanos, que enseñaba, a los hijos, a cantar himnos, a, a llevar, en los caminos, de Jesús, ahora, empecé a orar, por mis hijos, con mis hijos, para que el Señor, los puede, usar, hermanos, para que ellos, son los futuros, predicadores, si ya no estamos, mañana, o pasado, pero nuestros hijos, vamos a dejar, al lugar, de nosotros, para proclamar, el último mensaje, de salvación, para este mundo, caído en el pecado, hermanos, amén, por eso, vamos a seguir orando, hermanos, no nos quedemos, clamemos al Señor, Señor, envíame a mí, si tú no quieres, predicar su palabra, entonces, no digas, y si tú no quieres, ser salvo, respondemos al Señor, voluntariamente, hermanos, respondemos, a quien, irá de nuestra parte, el Señor, nos va a responder, nosotros, vamos a responder, emme aquí, Señor, envíame a mí, entonces, el Señor, nos va a responder, entonces, tú vas a ir, Aníbal, tú vas a ir, José, tú vas a ir, Juan, tú vas a ir, no importa, no importa, cuál, cuál es, la situación del hombre, o cuál es el color del hombre, cuál es, cuál es el, o cómo es el pecado del hombre, hermanos, pero tenemos que ir, a proclamar, este mensaje, no nos quedemos, no podemos hablar del sábado, de un hermano, no conoce también del mensaje, podemos hablar del amor de Dios, y después, vamos a hablar, qué quiere el Señor de nosotros, la obediencia, guardar su palabra, aceptar, hablar con ellos, de los diez mandamientos, también, hermanos, por eso, este es el mensaje, cuando Dios dijo, en Apocalipsis, también, aquí está la paciencia, de los santos, los que guardan, los mandamientos de Dios, y tienen la fe de Jesús, gracias hermanos, vamos a orar también, vamos a ir de rodilla también, vamos a orar, para que el Señor nos use, con su palabra, para que su Espíritu Santo, derrame sobre nosotros, en este, en esta hora de la tarde, oremos, gracias Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque, nos has transformado, hoy queremos seguir Señor, predicando tu palabra, venimos ante ti Señor, no como justos, sino como pecadores, pero gracias por Jesús, Él intercede por nosotros, Él está en el lugar santísimo, intercediendo por nosotros, y tenemos la entrada, ante Él, ante ti Señor, por medio de tu Hijo Jesús, derramó su sangre en la cruz, ahora somos salvos, cúbranos con el manto de justicia, quita en nosotros los pecados, llévanos Señor a donde quiera, llevar el Evangelio, para las personas, que están perdidas, para llevar a los pies de Jesús, y también, y para que, la verdad Señor, tu palabra es verdad, llevar, a muchas almas, el enemigo Señor, ha metido Señor, errores, en tu palabra, pero despiértanos, así como el mundo Señor, ahora, están guardando el domingo, pero Señor, tú tienes, pueblos allá, en otras dominaciones Señor, tú los vas a sacar, tenemos muchos, muchos pueblos, tenemos muchos Señor, así como dijiste Señor a Elías, no sólo tú, sino hay, 700, que no doblaron sus rodillas, delante de Baal, ahora tenemos Señor, un pueblo especial, para llevar este, el Evangelio Eterno, para muchas almas, ayúdanos, bendice nuestros jóvenes, bendice nuestros niños, nuestros hermanos adultos, en esta tarde, úsanos con tu Santo Espíritu, úsanos Señor, gracias, porque he visto tu palabra, he visto tus, tus milagros, tus respuestas Señor, nos has, nos has usado, como un instrumento, para llevar el Evangelio, a otras personas Señor, gracias, en Jesús oramos, amén, amén.